La mujer del año tiene esta cara especial hoy, como dice ella, cara de cansancio, porque es un día con humedad. Yo no entiendo muy bien por qué estas cosas son cosas de divas, cosas de estrella, las cosas... Claro, los días con humedad y todo, es un secreto que yo nunca pude aprender, pero que alguna vez voy a saber, ¿no? No, no son cosas de divas, son cosas de mujeres. Cuando hay mucha humedad, el pelo se tachata, estás más cansado, estás más afónica. Y como ahora estoy haciendo un trabajo realmente muy pesado para mi garganta, que no está acostumbrada, porque no soy una cantante, la humedad te mata. Lo que mata es la humedad, viejo. Nunca lo había escuchado. Susana, todo el mundo habla de tus 40 años como si fueras realmente una mujer fuera del mundo, pero debes ser una mujer muy particular, pero todas las mujeres cumplen 40 años, las que llegan, digo. Así que, como cualquier otra mujer, supongo que estarás esperando la crisis de los 40, ¿no? No, yo la tuve, la crisis de los 40. Hasta asumir que tenía que cumplir 40 años me costó mucho, me costó mucho, pero no sabía qué hacer. Ocultarlo era imposible porque figura en todas partes. Así que dije, bueno, lo voy a asumir con mucha alegría. Lo dije inclusive en el teatro el día que terminó la función, le dije al público, bueno, porque me tiraban rosas y la orquesta me cantó el feliz cumpleaños y todo. Le dije a la gente, bueno, no todos los días se cumplen 40 años y me tocó a mí, desgraciadamente. Así que por eso esta fiesta. Y tampoco es tan grave. 40 años es una etapa fantástica de mi vida en este momento, estoy muy feliz. En mi trabajo nunca estuve mejor, en mi vida privada tampoco, y físicamente tampoco. Así que no existe la crisis de los 40. No, ya la pasé, te digo. Bueno, pero hay. Lo fácil es decir, pucha, qué cosa, ya no soy una nenita, bueno, los años pasan, de golpe ya voy a empezar a envejecer y voy a perder mi frescura y mi belleza, y todas esas cosas que se plantean todas las mujeres, sobre todo cuando se acercan a los 40 años. Pero todo eso ya me lo planteé y de repente dije, no, nena, no seas tan estúpida, la vida es fantástica, soy muy feliz, tengo todo, no me puedo quejar, al contrario, soy una privilegiada, agradezco a Dios todos los días por todo lo que me da, y fin, ya está. Sí, yo pensaba y estaba alertado de cuando iba a venir a verte, me dijeron, a Susana no la vas a poder encontrar en la crisis de los 40, aunque ya sea pasado, porque le va tan bien en todo. Sin embargo, yo dije, no, es una crisis despiadada, porque, aunque quieras o no, seas feliz o no, uno tiene que pensar que no le quedan tantos años de tanta belleza. Yo sé que soy un poco duro, pero yo también estoy pisando a los 40 años, y yo estoy muy preocupado, yo soy feo y vos sos linda. ¿Vos no me voy a perder tu belleza? Yo no tengo ninguna, pero... ¿Por qué no? Vos sos lindo también. Los hombres pasan exactamente las mismas crisis que las mujeres. No se hagan los coquetos porque a los hombres les pasa exactamente igual, o peor, o peor, te diría. Yo conozco muchos tipos que las pasan mucho peor que las mujeres. ¿Por ejemplo? No, no voy a dar nombres porque sería muy, 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 este, bocona, maleducada. ¿Cuál es la crisis de Darín a los 26? ¿Qué dice? No tiene 26, tiene 28, que no se empiece a sacar ya la edad de chico. Yo leí en una nota... No mal, se equivocó la semana que dice eso. No, se puede hacer publicidad. Bueno, no importa, es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la crisis de Ricardo a los 28? Ninguna, ¿qué crisis puede tener la misma? Puede tener, ¿cómo? Bueno, sí, se puede tener otro tipo de crisis, se puede tener crisis, no sé, de pareja, se puede tener crisis laborales, se puede tener crisis de nervios, se puede tener un montón de crisis, a cualquier edad. Las crisis de los adolescentes son bravas, por lo general, también. ¿Y la de tu hija? No, no de mi hija, en general, te digo, yo he pasado crisis en mi adolescencia mucho peores, y todo depende de tu vida. Hay muchas cosas, Mauro, que influyen para estar feliz o no, y para pensar en la edad o no, que eso es una cosa circunstancial. La vida es lo importante. ¿Cómo te sientas? Bueno, está bien. Yo leí ahí, por ahí en esa nota, una cosa que es bastante frívola, y yo sé que vos no te enojas porque yo te diga que es frívola. No sé si frívola, por lo menos no vamos a compartir el concepto. Vos decís que la convivencia arruina el amor, y yo digo absolutamente que no, y yo soy simpatizante de la convivencia, del matrimonio como hasta ahora, como antes. Y vos decís que no, que la manera inteligente de tener el amor es no viviendo en la misma casa. ¿Cómo se explica eso? Pues cada cual tiene derecho de pensar lo que se... No, no estoy censurando, quiero que me lo expliquen. Yo digo, esa es mi opinión, y por eso la digo, la tuya es la contraria, te felicito. Me encantaría, yo pienso que lo ideal sería que fuera la tuya, ¿no? Casarse y tener un matrimonio para toda la vida y ser genial y que la... No, estoy hablando de la convivencia, ¿no? De casarse para toda la vida, no, 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 son conceptos diferentes. Pero la convivencia y casarse es lo mismo. No, se puede convivir... Y lo mismo se puede cambiar un papel. Pero estoy hablando del acercamiento afectivo, no hablo de casarse, estoy diciendo que por ahí es una incapacidad tuya para no convivir, no aceptar al otro. Bueno, puede ser, ya entraría en un tema muy profundo y muy analítico, de psicoanálisis, que no sé si tenemos tiempo de hacerlo. Yo digo eso porque normalmente mis experiencias me han demostrado eso. Yo pienso que como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre tuvieron una relación fantástica durante 45 años. Con cama separada, sí, sí. Vivía en su casa. Y de repente por ahí es mejor. Porque estamos descalificando un montón de cosas con eso. Vos, yo sé que estás segura vos de lo que decís, lo cual me hace poner bien. Yo sé que estar seguro es fantástico, yo en vivo bastante. Pero no estoy tan seguro yo de que realmente vivir en casas separadas sea la maduración total del ser humano. Ay, no sé, me mataste con eso. Yo no sé, tendrías que probarlo, es tu problema. ¿A vos te dio resultado? A mí sí, a mí sí. Porque yo pienso que uno tiene que hacer eso mientras lo sienta. Un día que uno sienta lo contrario, tiene que decir, bueno, sí, perfecto, estoy lista como para vivir en pareja, en una misma casa, para toda la vida. O por X tiempo, o por, no sé, lo que Dios mande, o lo que Dios disponga. ¿Qué es lo que no aguantas del otro, Susana? No, no es nada especial. Simplemente yo pienso que, no sé, Barra, me pusiste en un bret. Yo estas cosas no las entiendo. Que alguien te ponga una cámara y te ponga con estas preguntas tan difíciles, me rompés la cabeza. Simple, muy simple. Es la tercera vez que he hablado. Es explicadísima. Es una pavada. Es una pavada. No dura mucho. Lo que pasa es que en un minuto no podés explicar tantas cosas. No, tenés más de un minuto, explícalo. Pucha. No, no quiero explicarlo. Me parece que yo pienso de esa forma y no tengo por qué dar explicaciones. No tenés que dar explicaciones, podés decir que no tranquilamente. Pero yo me quedé con la duda de saber qué no aguantas en el otro, porque a ver si yo... No, no es que no aguante algo específico. O sea, yo no vivo con alguien porque, qué sé yo, no sé, porque tiene mal carácter. No, no es así. Es que se dieron las circunstancias de esa forma. Y entonces, bueno, se dio así. No sé si va a cambiar o no. Porque sos muy absoluta. Vos decís que para siempre... Sí, absoluta. Sí, es verdad. Eso es un defecto mío. Soy como esquemática. ¿Es un mecanismo o qué es? Y no sé, es una forma de ser. Es mi personalidad. Por ahí no la puedo cambiar tan fácilmente. ¿Y vos realmente sos feliz así? Yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Además, este... Esa circunstancia no es tan poco tan así, ¿viste? Ahora, porque vivimos acá en casa y estamos muy felices todos y... Toda mi familia, estamos todos juntos y somos muy felices y la convivencia es perfecta. Pero yo pienso... Porque por ahí las cosas se tergiversan. Yo, si me dicen si creo en la convivencia o en el amor para toda la vida, digo, bueno, sí, pero es mejor que cada cual viva en su casa. Eso no significa que a lo mejor yo lo haga. Pero para mí el ideal es eso. Bueno, paramos un momento. Esta es la casa de Susana Jiménez, cosa que yo no dije antes en Mar del Plata. Y ella ha tenido la gentileza de recibirnos. Hasta aquí, lo cual no quiere decir que uno deba ser complaciente, sino que pueda seguir preguntando, aunque a ella no le guste. No, no es que no me guste. Yo te dije recién en el corte que tenías un look agresivo para hacer notas. Que por un lado está bien. Yo pienso que querés ser distinto a los demás. No, no, no. Uno está harto también de que siempre te pregunten estupideces. Y vos querés quedar como un ser inteligente que sos. No, 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 no. Y me parece perfecto, además. Lo único que por ahí te hace exprimir el cerebro, porque la televisión, viste, tiene poco tiempo, en realidad. Y uno hay cosas muy profundas que necesita más tiempo para explicarlas. Mirá, yo te voy a explicar, aunque tenga que hablar de mí. Yo no conozco las palabras de moda, look, todo eso. No sé lo que quiere decir. Bien, en serio. Soy bastante antiguo. Lo que... No sé muy bien el sentido. Una onda, viste, men. Una onda y un men. Pero yo lo que quiero decir es que yo aprendí alguna vez el periodismo con algunos grandes maestros, por lo menos con dos o tres, y que me enseñaron que la base de la entrevista es preguntar. Ni con placer, ni decir qué hermosa sos, qué lo sos. Yo totalmente de acuerdo, pero entonces tenemos que tener un tiempo lógico a los dos. Lo que vos quieras. Yo para preguntar y yo para contestar. Yo como una estúpida, no pudiendo contestar preguntas profundas y geniales. No son preguntas profundas. A mí me encanta hacer notas con vos, porque siempre nos matamos. Me parece perfecto. Pero no son profundas. El día que te agarra un periodista de la talla de Ernesto Shaw o alguno de los... Bueno, pero ahí te escribís. Ahí estás dos horas hablando, entonces vos te podés explayar y es otra cosa. Pero ahí vas a ver que te van a hacer una nota profunda. Esto es bastante trivial. Está hablando de tu vida íntima. No, no, además vos nunca haces notas triviales. Si yo sé que cuando venís vos no son notas triviales. Bueno. Por eso, además acepto que vengas porque a mí me gusta. Yo prefiero la inteligencia a la estupidez, siempre. Pero eso no significa que por ahí no te encuentres en un aprieto. Alguien te pone una cámara y te pregunta una cosa de ese tamaño y vos decís, ¿qué hago? Acá se te viene la noche, ¿viste? ¿Cuántos buenos periodistas conoces? Varios. ¿Por ejemplo? Ya te dije que no doy nombres. Ah, ¿para nada los nombres? Porque además por ahí me puedo olvidar de alguien y se puede ofender mucha gente. Pero conozco varios. ¿Varios cuántos son, más o menos? Conozco muchos y conozco muy mal los periodistas. Conozco periodistas geniales que te sacan todo de adentro. Que vos decís, ¡ay, otra nota más! Dios mío, bueno, te maquillaste, pones la base, el brillito, qué sé yo. Y de repente se transforma en una cosa maravillosa la conversación y conozco los otros que vienen y no te sacan nada y te aburrís y conoces y vas a decir, pero Dios mío, ¿por qué perdí tiempo otra vez más para hacer esta nota? ¿Cuántos y cuántos? ¿Menos los buenos? Digamos mitad y mitad. Es una cifra interesante, sobre todo para decir que hay muchos malos también. Sí, a los hay malos, como hay malos artistas o malos abogados o malos médicos. ¿Artistas te referís a actores, actrices, no? Lógico. ¿Hay muchos malos? Malos pintores también, artistas entra todo, yo pienso, o compositores o músicos o qué sé yo, hay todo. ¿Muchos malos? Si todos fuéramos geniales la vida sería maravillosa, tiene que haber de todo, porque además hay gusto para todo. Bueno, decime, ¿hay muchos malos? ¿Actores, actrices? Sí, creo que sí. Con nombre y apellido, ¿no? Pero vos estás loco, pero no, no es eso. Además no me refiero a la Argentina, hay muchos malos actores en el mundo, en Estados Unidos, o en Italia o en Francia, es universal. Estoy hablando de una cosa en general, no de la Argentina. ¿El que más te gusta cuál es? ¿Actor? Ay, no sé, en este momento me mata Robert De Niro, me enloquece, me encanta su personalidad, me encanta cómo se posesiona para cada cosa que hace, no le importa la parte física, no sé, es un genio. Me parece un genio. Darín, ¿a qué va a llegar? Darín es un excelente actor, es un excelente actor y está apuntando a, es lo único que le importa en la vida, ser un actor, no le importan otras cosas, no le importan las notas, las fotitos, los ojitos celestes, digamos la parte frívola, como vos decís de la cosa, que la tiene que tener. Te aclaro que la parte, o sea, una persona que se dedica a esto tiene que tener una parte frívola también, porque los actores somos bastante narcisistas y porque lo tenemos que ser, pero yo pienso que él es un gran actor. Decime, toda esta vida burguesa y muy linda, que cualquiera envidiaría o envidia a la tuya, de vivir en estas hermosas casas de Mar del Plata, de ganar mucho dinero, que lo ganás, de alguna manera perjudica tu cultura, hace que dejes de lado los libros, la literatura, las ganas de hacer otra cosa, ¿te va burguesando cada vez más o no? No, yo leo como loca, leo muchísimo, inclusive en este momento cuando llegaste estaba leyendo, antes de que llegara... Decime qué. Estaba leyendo el último libro de Harold Robbins, El regreso de Sanadu. ¿No te enojas si te digo una cosa de eso? Harold Robbins dicen que es basura. Bueno, yo he leído basura de Harold Robbins, como este que estoy leyendo, que me parece malo, y he leído cosas maravillosas de Harold Robbins. O sea, yo no puedo leer filosofía porque me aburro profundamente. Yo trabajo mucho, tengo la cabeza, viste, que me explota, he tenido estrés, y no puedo leer siempre, no sé quién nombrarte a Kafka, porque me aburro como una bestia. Yo necesito que, no sé, que el alma se me llene de cosas agradables, como puede ser un libro de Robbins o de Sheldon, o de esos libros que le llaman pasatistas, pero que son muy difíciles de escribir. Muy difíciles. ¿Te preocupás mucho por la educación de tu hija, la cultura? ¿Estás al lado de ella en ese sentido? ¿Sos soporte de ella? Sí, me preocupo, me preocupo hasta donde me puedo preocupar. Después de ahí en más, no sé lo que hará ella. Me preocupé que fuera a los mejores colegios, de que aprendiera idiomas y que supiera todo y que lea, y que, bueno, pero de ahí en más no sé lo que hará. O sea, como hicieron nuestros padres con nosotros, ¿no? Por eso digo. Bueno, nada más, ¿viste que no fue para tanto? Fue una nota un poco frívola. Además, sí, claro que no. No, no, no fue, fue, está bien, está bien, te portaste bastante bien. Más o menos, te voy a decir. Te voy a poner un 7, va, te voy a poner un 7 por esta vez. Si no es la idea agredir, yo creo que la gente de tu ambiente, que no es el mío, supone que cuando uno le hace 10 o 15 o 20 preguntas, la agrede. Y yo no sé por qué. No, no es eso. ¿Vos ves que no me entendés nada vos? En general pasa eso. No, lo que pasa es que, viste, te digo que hay preguntas que dan, que uno necesita mucho tiempo como para pensar y madurar, viste. Yo no soy Borges que puedo tener la mente tan genial como para contestarte cosas maravillosas en un segundo. Yo tengo que pensar porque si no me toma de sorpresa, siempre estoy acostumbrada a que me dan, hola, ¿qué tal? ¿Qué ropita tenés puesta? Viste, preguntas tontas. ¿Sabés lo que dijo Borges? ¿Qué dijo Borges? Una cosa de Borges que te va a servir. Ojalá mi obra, toda la obra genial de él, hubiese sido interrumpida por algún rapto de felicidad. Sí, me encanta. Me encanta. Bueno, Harold Robbins. No, no, Borges, dije no Harold Robbins. No, Harold Robbins es un momento de felicidad, perdoname. Ah, bueno, eso es frivolidad para mí. No es frivolidad, vos estás loco, vos qué lees, a ver, por ejemplo. Yo leo todo, el último libro... ¿No leí el pirata? Buenísimo. Una porquería. ¿Pero por qué decís eso? Para mi gusto es una porquería. El pirata es brutal. Bueno, a mí me pareció una porquería. Además no es de Harold Robbins, es de Harold Robbins. ¿Sí? Sí, sí. Ay, te juro, Mauro, que si te gana esta apuesta... ¿El pirata de Harold Robbins? Sí. Ah, sí, el griego, me estoy equivocando. Sí, el pirata. Me pareció buenísimo. Bueno, está bien. Pero no podés decir eso. Yo te recomiendo... ¿Vos no podías escribir el pirata? Yo no puedo escribir nada. Entonces no podés decir que es una porquería. A mí no me gustó. Yo te recomiendo Myler, por ejemplo. Norman Myler. Sí, he leído Norman Myler. Me he leído y me gusta. Pero me divierto mucho más Sheldon. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Son gustos, entiendo, ¿no? Por supuesto, si yo fuera un intelectual, a lo mejor sí. Le diría nada más. Ahora Soledad Silver, me regaló un libro de Baudelaire, que lo voy a leer. ¿Para tu cumpleaños? Sí, para mi cumpleaños. Eso tenés que leer. Dos te regalaron, yo sé. ¿De Baudelaire? No, dos libros te regalaron. No, más me regalaron. Me regalaron Hola y a Dios, el de Grucho Marx, que parece que es lindísimo. Lo está leyendo ahora Ricardo. Me regalaron un libro bueno, americano, de cine, que me encantan. Que los colecciono. Me regalaron la biografía de Jackie Collins, ¿cómo se llama? No, John Collins, perdón. Ah, John Collins. John Collins, que también me encanta leer biografías. Y bueno, varios. Y el de Baudelaire, que lo voy a leer porque nunca leí nada de Baudelaire. Gracias, querida. Al contrario, Mauro. Chao.